Hola mis queridos amantes de las plantas, buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y espero que estén sus plantas también muy bien. Bueno, yo no puedo decirles lo mismo dado que he estado bajo la terrible sequía, gracias al cielo ha estado lloviendo, gracias a Dios. Sin embargo, bueno, pues este video precisamente quiero hablarles de eso, de la importancia de los bosques y la lluvia. Y bueno, para empezar, vamos a empezar viendo los beneficios que nos aporta tener árboles o bosques. Los bosques hacen muchísimo por la humanidad, o más bien dicho, por todos los seres vivos, por la tierra. Son los que mantienen en equilibrio nuestro planeta tierra. En cuanto al agua, mejoran la calidad del agua, porque mantienen los caudales de los ríos y aumentan la probabilidad de lluvia. Los árboles almacenan el agua de la lluvia en sus hojas, en sus troncos, y dado que hay árboles muy grandes, sobre todo en los bosques, cuando ocurre un proceso que se llama evapotranspiración, que es que el árbol regresa al ambiente, la humedad que absorbió, regresa al menos un 70% de la lluvia que le ha caído, todo lo que son los bosques, y esto contribuye a lo que es el ciclo del agua, que es la parte del ciclo del agua que no nos cuentan en la escuela, que los árboles forman parte del ciclo del agua, y en un sitio donde no hay árboles, pues no hay lluvia y no hay agua. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Nuevo León se reconoce por ser una zona industrial, por haber personas que tienen fábricas, industria y tienen mucho dinero, lo que ha provocado más deforestación, más construcción de este tipo de fábricas, que nos ha quitado muchos árboles, muchos bosques, y ya se está empezando a ver que la lluvia se está alejando. Sé que a lo mejor las industrias, las empresas son muy grandes y no podemos contrarrestar directamente, tampoco es que nos vayamos con una pancarta a lanzar pedradas a los empresarios, porque nos destruyen los árboles o los bosques, pero podemos poner nuestro granito de arena, sembrar semillas, sembrar árboles en algún parque, regalar a las personas que sabemos que les gustan las plantas, es contribuir en lo que es la generación de los bosques. Yo sé que muchos de ustedes son personas iguales que yo, que tienen su pequeño bosque privado en su casa y que no tengo que machacárselos, pero es muy importante saberlo, porque hay muchísima gente que no comprende o que no sabe que los árboles están directamente relacionados con la lluvia, porque se nota aquí en mi colonia y mis vecinos son personas que no les gusta, me imagino yo, y que les crezca la mala hierba o que les tiren hojas los árboles y decidieron pavimentar toda su casa, el patio, el frente, todo. En las colonias cuando entregan las casas, los municipios, las colonias nuevas, creo que por ley tienen la obligación de entregarte tu casa con un árbol vivo ya crecido, y eso fue lo que pasó, que a todos nos dieron nuestro arbolito, pero a nuestras vecinas no les gustó el arbolito y lo quitaron. No contentas con quitarlo, lo dejaron morir y pusieron árboles que no eran de esta zona y obviamente no soportaron el invierno y murieron. Entonces, muchísima gente que hace esto contribuye a la falta de lluvia, a la sequía, porque eso es lo que pasa. Cuando hay zonas que se deforestan, hacen que los desiertos crezcan, porque los que llaman a la lluvia son los árboles. Este es un proceso que no está completamente comprendido, es un proceso que se le ha llamado bomba biótica, donde un árbol atrae la lluvia o que cuando le cae la lluvia, deja salir como una evaporación el 70% de la lluvia que ha percibido. Y eso provoca que llueva más seguido, porque hay más agua en el ambiente. Muchísimas personas no saben esto y quitan todos los árboles. Porque es cierto que todos nos cuentan que el agua no se puede acabar debido a que existe el ciclo del agua, que la lluvia cae, se evapora, sube y vuelve a llover y así sucesivamente. Pero la lluvia va a ir hacia donde es llamada. Es decir, siempre va a haber época de lluvia, pero estamos sujetos a que el ambiente quiera llover si no hay árboles. Los árboles nos aseguran, nos garantizan que va a haber precipitación más seguido en la zona en donde vivimos que si no hubiera árboles. Aparte de darnos sombra, aparte de darnos frescura, y tienen también la función de evitar que los rayos solares nos peguen directamente, que nos caliente tanto el ambiente o la tierra en donde estemos. Y los sitios donde hay muchos árboles están 2 o 3 grados por debajo del medio ambiente normal, donde no hay árboles. Entonces es súper importante que lo tomemos en consideración. Que sembremos más, que obsequiemos árboles, que les contemos esto a las personas que no saben que los árboles verdaderamente son muy necesarios. Se sabe, porque probablemente ustedes muchos me los digan, que se considera, según la teoría, que la temperatura es la responsable de que se produzcan las precipitaciones. Pero también se plantea la teoría de que los bosques tienen la capacidad de condensar la humedad, que son el principal impulsor de las lluvias. Esto puede explicar por qué en zonas como en el Amazonas o el Congo llueva continuamente. Tú no vas a ver que ocurra una sequía en estos sitios porque la cantidad de bosque es increíble. Así que a menos presencia de árboles, menor cantidad de agua se evapora y por lo tanto la probabilidad de que llueve en esa zona es mucho menor. Además, los suelos de los bosques tienen la capacidad de absorber hasta 4 veces más agua que los suelos cubiertos por pasto. ¿Por qué? Porque el árbol tiene mucho más volumen. Y bueno, pues esta es la cosa. Los árboles nos traen el agua. Atrae el agua de los ríos, de los océanos. Es como si la llamara. Las bosques pueden ser capaces de cambiar la presión atmosférica y traen mucha humedad. A esto le llaman la bomba biótica. Es donde se transporta un gigantesco volumen de agua y se mantiene la capacidad de existencia de estos bosques a través de las eras. Eso y si los humanos no vamos y los talamos. En sitios donde se ha visto que hay mucha deforestación es donde causa el cambio ambiental, el cambio climático. Es lo que se le menciona como contribuyente del calentamiento global. ¿Por qué? Porque el océano empieza a traer la humedad hacia sí, alejándola de las zonas donde antes había mucha humedad, pero no hay nada que la pueda retener ahí. Los bosques son los que mantienen la humedad donde están ellos. Si no hay nada que lo retenga, pues el océano jala el agua. Y es lo que pasa cuando hay cuencas hidrológicas considerablemente grandes, empiezan a jalar el agua dejando las zonas de alrededor secas si es que no hay árboles. Porque los árboles, los bosques son parte del ciclo del agua. Si no hay árboles, el ciclo del agua se empieza a romper. Así que, en teoría, los bosques que están en pie garantizan agua gratis. Y esto lo digo porque se ha encarecido el agua ahora en Nuevo León, que ha pasado todo esto de la sequía. Últimamente ha estado lloviendo, pero incluso todavía no tenemos agua todos los días. Y hay zonas como, por ejemplo, en los municipios de García, donde no tienen agua en sus tuberías todavía, a pesar de que ya está lloviendo. Y digamos que tener árboles nos garantiza tener agua gratis, porque el agua se ha encarecido estúpidamente. Les he de decir que un bote de 10 litros de agua, de estos botes de cualquier marca de aguas purificadas, te lo dan en ciertas zonas en 200 pesos mexicanos. ¿Por qué? Porque está muy, muy caro. Y eso, si te lo quieres un poco más barato, si no quieres comprar el bote, porque el bote muchas personas ya no te lo están vendiendo, solo te venden el agua. Vaya Dios a saber si sea agua purificada o sea agua del grifo, porque tampoco sabemos de dónde la están trayendo. El agua te la dan el puro líquido en 80 pesos, que es muchísimo más caro que en cualquier parte. Pero es precisamente porque es lo que falta. Mayor demanda, mayor precio. Y es algo muy triste, porque el agua es el vital líquido. Sin el agua no podemos vivir. Es muy necesario que aprendamos que dependemos de los bosques y que aprendamos a convivir. No es malo que el árbol tire hojas. Y si el árbol tiene por ahí alguna plaga, pues podemos utilizar plaguicidas orgánicos y no queremos meternos con los químicos. Podemos hacer muchas cosas. Y yo les pienso que reconsideren todas aquellas personas que tienen pavimento o por todas partes, el hecho de tener alguna planta en su casa, porque tienen muchísimas propiedades aparte de dar oxígeno o dar sombra. Que uno pensaría que el hecho de que te dé oxígeno ya es suficiente razón para tener plantas en casa, pero hay mucha gente que no le interesa, no lo cree. Y yo, para ser sincera, como amante de las plantas, no comprendo a las personas que pavimentan todo por todos lados. Y yo siempre he pensado, y perdón que lo diga, que es gente muy floja, que no quiere barrer, que no quiere quitar hierba, que no se quiere preocupar. Pero también es muy deprimente. Una casa sin plantas es una casa muy deprimente. Las plantas regulan la calidad del aire y el clima, las lluvias y las sequías. Protegen el suelo, protegen los manantiales y los recursos hídricos, protegen contra los destastres naturales, por ejemplo una inundación, porque absorben muchísima cantidad de agua, evitan que avance el calentamiento global y evitan que nos contaminemos por completo de CO2. Así que, por esta y un millón de razones más que a lo mejor no mencioné, es necesario que consideremos los árboles, que los sembremos más seguido, que los plantemos, que regalemos. Esto era algo que yo quería compartirles, era algo que me parecía sumamente importante, porque pues les estuve contando cómo está aquí, y no a manera de amarillismo, de decirles, ¡Oh, miren, nos estamos muriendo! Obviamente yo no me quiero quedar sin agua, me preocupaba muchísimo cuando pues no había agua por dos o tres días, y que empezamos a ir a buscar agua. Yo no quiero ser amarillista, mi canal nunca ha sido amarillista, nunca me ha gustado ser amarillista, o atraer gente simplemente por el morbo. Lo que quería era que se concienticieran un poquito, y yo sé que estamos muy acostumbrados a tirar el agua, a bañarnos en una hora, a dejar el agua corriendo, y que muchas veces, a los que todavía tenemos agua de vez en cuando, que dejamos el grifo abierto porque no había agua, y cuando regresa no lo notamos, y el agua se está tirando. Sé que es complicado acostumbrarnos a hacer bien las cosas cuando tenemos la costumbre de hacerlo todo al revés, pero aparte de cuidar el agua, también les insto porque cuiden las plantas, porque cuiden los parques, porque cuiden los bosques, y sobre todo a nosotros aquí que estamos en este canal, que somos muy muy amantes de las plantas, y que somos expertos en jardinería, ¡SEMBRAR! Así que este es mi mensaje de hoy para ustedes, siembran todo lo que puedan, cuiden todas las plantas que puedan, aprovechen cuando haya lluvia, y cuiden muchísimo los bosques, porque dependemos de los bosques, para que pues podamos seguir subsistiendo, porque pues las plantas nos dan todo, sin plantas no vivimos, nos dan sombra, nos dan alimento, nos dan oxígeno, nos dan todo. Por eso les pido que compartan este video, porque es muy muy importante, hacernos conscientes, ¿de qué tenemos que hacer? porque pues somos seres humanos, que necesitamos cosas, y somos mortales, y para asegurar nuestra presencia sobre el planeta, tenemos que cuidar el planeta. Espero que les haya gustado esta información, y que les haya dejado algo nuevo. Gracias por estar, y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan mucho, y cuidan sus plantas. Bye.